¡E-A-M-A! ¡E-A-M-A-M-Panache! ¡E-A-M-A! ¡E-A-M-A-M-Panache! ¡Hola, chiquipines! ¡Hola, pim, pum, pam! Soy tu vaquita, mi Mumu. Y estoy para decirles que los quiero mucho. Ahora, a ver, vamos a hacer como un cocodrilo. Así, así, así. ¡Coco, coco, 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 cocodrilo! ¡Muy bien! Ahora somos una locomotora. Todos a mover el cuerpo como si fuésemos una locomotora, chicos. Y ahora nos ponemos a esquiar. Así, 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 así. Todos esquiando y seguimos jugando. Y ahora vení, 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 vení. Que les quiero mandar muchos cuchicuchis. Y también muchas burbujitas infladitas. De amor de tu vaquita. Miren, chicos. La vaca mi Mumu se quedó dormidita. Y por lo que veo, está soñando que está tirando burbujitas. No lo puedo creer. Hasta en los sueños, la vaca mi Mumu no me deja de imitar. Y yo, su canción, no dejo de cantar. Mi Mumu para acá, mi Mumu para allá. Y no paramos de jugar. Tengo una vaca copiadora que me imita a toda hora y se llama... Mi Mumu Todo lo que hago lo repite. Me lo pongo, me lo quite. Ser mi espejo es su virtud. Si hago un cocodrilo, mi Mumu hace lo que digo. Si soy locomotora, mi Mumu me imita ahora. Si juego a estar enviando, mi Mumu me está imitando. Si me pongo a gritar, mi Mumu, no me deja de imitar. Mi Mumu para acá, mi Mumu para allá y no me deja de imitar. Mi Mumu para allá, mi Mumu para acá y no paramos de jugar. Mi Mumu para acá, mi Mumu para allá y no me deja de imitar. Mi mumu para allá, mi mumu para acá y no paramos de jugar Tengo una vaca copiadora que me imita toda hora y se llama mi mumu Todo lo que hago lo repite, me lo pongo, me lo quite, ser mi espejo es su virtud Si hago un batido mi mumu hace lo que digo, si soy observadora mi mumu me imita ahora Si estoy saludando mi mumu me está imitando, si me pongo a gritar Mi mumu no me deja de imitar Mi mumu para acá, mi mumu para allá y no me deja de imitar Mi mumu para allá, mi mumu para acá y no paramos de jugar Mi mumu para acá, mi mumu para allá y no me deja de imitar Mi mumu para allá, mi mumu para acá y no paramos de jugar Mi mumu para acá, mi mumu para allá y no me deja de imitar Mi mumu para allá, mi mumu para acá y no paramos de jugar Mi mumu para acá, mi mumu para acá y no me deja de imitar Mi mumu para allá, mi mumu para acá, mi mumu para acá y no me deja de imitar